oración por los niños que han muerto alabado señor creador de los cielos y la tierra eres merecedor de suprema alabanza porque en ti fueron hechas y dejarán de ser todas las cosas reconozco tu soberanía en mi vida o padre celestial tu palabra dice que tu voluntad es buena agradable y perfecta por lo tanto mi fe repose en ella a pesar de lo que hay en mi corazón sólo tú conoces lo mejor para cada uno de tus hijos por consiguiente acepto y tomo tus designios como si fueran los míos sin embargo dios mío me es menester implorarte por algo ese sentimiento está en mi corazón y aunque ya tú lo sabes no obstante quisiera manifestarlo dios mío te ruego por aquellos niños que no han podido seguir viviendo debido a cualquier circunstancia su vida ha sido acortada de manera pronta sólo tú conoces el por qué sucedió así que reposo en que fue lo mejor ya que tu voluntad fue esa te ruego señor que los recibas en tu reino porque sólo contigo descansará su alma dales paz alegría y mucho amor mi señor dales reposo a su alma porque pudieron haber sufrido antes de morir puede que hayan agonizado y les será insoportable el dolor padre bueno brinda consuelo a esos padres que perdieron a sus hijos a corta edad llena su corazón con tu amor abrázalos porque te necesitan amado dios te ruego por aquellos niños que perecieron por enfermedades debido a malas decisiones de los padres o porque no tenían los recursos para sanar los que no tenían los recursos para sanarlos llévalos en paz tu voluntad fue tenerlos en tu reino por tanto te pido que los bendigas los llenes de amor que sólo tú puedes dar bendito padre tus designios son más grandes que los míos a pesar de no entender la mayoría de tus decisiones sé que haces lo mejor para cada uno te ruego dios mío que en medio de este dolor y sentimiento de pérdida tu misericordia sea manifiesta en cada vida no apartes de la vista mientras el alma de esos pequeños se aparte de su cuerpo además no dejes que el enemigo arrebate esa alma inocente finalmente dios querido te ruego por todos aquellos abortos porque ellos ni siquiera tuvieron oportunidad de nacer y vivir aunque sea un poco y te ruego que tengas misericordia de esas personas que de manera deliberada cometieron tal acto dios justo te doy gracias por haber tenido compasión de mí y me permitiste vivir hasta ahora recibe toda gloria y honra mi señor confío plenamente en que esos pequeños descansan en tu seno y debido a esto moran felices en tu reino a ti sea la gloria y la honra por siempre amén y 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